Hola chicas, hola chicos Hoy os traigo un vídeo de regalitos recibidos Algunos de ellos los he recibido hace mucho tiempo Por ejemplo el primero que os voy a enseñar Pero entre primero el trabajo y luego todo lo que ha pasado Pues no he tenido tiempo de enseñaros Pero aquí están Estaban guardaditos sin usar para enseñaroslos Bien, lo primero que recibí fue de un cielo de chica Que me sigue en todos los vídeos Y que me dijo que me quería mandar un detalle Yo le dije que no me tenía que mandar nada Pero ella se empeñó y la verdad que me encantó Me encantó, fijaros A ver si la veis bien Es una camiseta preciosa Con la luchi Es divina, es pintada a mano Y el problema Es que me da mucha pena ponerla Daros cuenta que yo soy muy cochinona Yo me mancho muchísimo Y yo creo que esto al ser pintado a mano Tengo que preguntarle Porque no sé si tiene algún tratamiento especial Pero a mí no me lo parece Y tengo miedo a que se estropee cuando se lave Y eso no querría de ninguna forma Si se puede lavar perfecto Si no se puede lavar Lo que voy a hacer es guardarla Para cuando tenga mi cuarto grande De maquillaje Mi poticuarto grande Comprar un busto y ponérsela Porque es preciosa Preciosa Aquí viene firmada Me imagino que esta es la chica Que las hace Que la ha pintado Y la verdad es que Es una pasada La chica que me lo manda Es Tere López Y Tere Muchísimas gracias Me ha encantado Me ha enamorado Y la verdad es que está Bueno, la chica es una auténtica artista Porque está Perfecta Está preciosa Y soy yo tal cual Muchísimas gracias Me ha encantado Ya te lo dije por privado Me ha encantado Pero dime por favor Si sabes Si se puede lavar Que cuidados tiene que tener Para lavarse Y si no se puede lavar O si hay peligro De que se corra el dibujo O se estropee No la pienso usar No la pienso usar Porque me parece divina Muchas gracias Tere Un besito Y ya sabes que Te quiero un montón Bueno El segundo paquete Que me llegó Es de la chica Que se llama Marta Olivar Que también me sigue Y vio en un vídeo Que me gustaba mucho Bueno Las cosas de Nuxe Y entonces Me mandó Pues un Bueno ya veis Un paquetito Con este sobre Precioso Con una notita En la que me dice Cosas Muy bonitas Que quedan para mí Y Bueno Pues me mandó Lo siguiente Pues me mandó El perfume de Nuxe Porque vio en aquel vídeo Que a mí me gustaba mucho Era el de ella Y bueno Pues a ella no le iba demasiado Y me mandó Su perfume de Nuxe Que te agradezco mucho El otro lo tengo El mío lo tengo En el camping Así que este Lo voy a dejar aquí Y luego me mandó El aceite prodigioso De oro De Nuxe Que es para rostro Cuerpo Y cabello Y que Veis que tiene Las partículas de oro Y es Bueno Pues es un Un aceite Que hay que Que hay que Mezclar Y No sé No lo he probado Me imagino que será De esos que deja La piel satinadita No lo he probado todavía Y lo voy a probar Tengo ganas de probarlo Y también Me mandó Esta bolsita Con Unas muestritas Que Me manda El limpiador De Sephora Un serum De Guerlain Una crema Al caviar Un limpiador Para pieles Secas O sea La mía Una crema De Giaia Que ahora ya sé Que se dice Giaia Que es 0% Siliconas Aceite Y perfume De The Body Shop Un aceite Revitalizante Y De Giaia Otra vez Una crema Antioxidante Con factor De protección 50 Bueno pues Marta Muchas gracias No tenías por qué Mandarme nada Y te lo agradezco Muchísimo Desde luego Siempre Recibir detalles Siempre Siempre Es bonito Pero Yo no quiero Que os gastéis El dinero en mi Quiero que os lo gastéis En vosotras Bueno pues Muchas gracias Marta Un besito Guapa Y por último Catalina Katy La chica que ha salido En algún vídeo Conmigo Mi amiga de aquí Pues me vino a ver En mi convalecencia Y me compró Un jerseycito De estos de verano Es súper amoroso No tenía Para verano Nada en este color En invierno sí Pero para verano Pero para verano no Es un Ya veis que es Súper finito Es amoroso Es una cosa Suave 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 Y es un jerseycito Para las noches Fresquitas de verano Cuando vi Zara Dije Eso a mi no me vale Y encima Esto era La L Fijaros A ver si lo veis La L Yo llevo muchos años Sin poder usar una L Yo uso una XL Y a veces ni me llega Entonces esto Y en Zara Yo jamás encontré Ropa para mi Es verdad Que hace años Que no entro en Zara Muchos años Que no entro en Zara A no ser que sea Para comprar Un regalo Para otra persona Pero para mi No me paro a ver Porque sabía Que no había nada Para mi Pero chicos Así sí que hay Porque fijaros Una L Y me queda Flojito Es un jersey De estos que se llevan Así muy hippie Muy flojito Me queda súper flojito Y muy bonito Gracias Katy Ya sabes que no me tenías Que traer nada Pero Me ha gustado muchísimo Mucho Un besote guapa Aunque a ti te lo doy En persona Las veces que quiero Bueno pues estos son Los regalitos Que he recibido Me apetecía enseñaroslo Sobre todo Para que la gente Sepa Que realmente Se lo agradezco Muchísimo Que se acuerden De mi Bueno pues Nada más Este es un vídeo Cortito No os quejaréis Un besito a todos Y nos vemos Prontito En el próximo vídeo Seguimos en verano No nos portamos bien Nos portamos muy mal Y ahora voy a grabar Un vídeo de Sephora Donde veréis Que me he portado Muy mal Chao Chao No nos vemos No nos vemos Gracias.